Hace muchos años, yo como funeraria, este mueble está en la calle de Galeana y Guerrero. En muy malas condiciones, pero que sigue a punto de colapsar en cualquier momento. Bueno, sí, en realidad desde que empezamos en esta administración ha sido un pendiente, un pendiente latente y desde luego riesgo, algo también latente para la ciudadanía y para los que pasan por aquí. Bueno, ya vamos a terminar el asunto. Desde luego primero está la actividad de la ciudad. ¿Lo van a demoler? Así es. ¿A partir de cuándo? El día de mañana.